¿Qué ha sido eso? ¿Qué puñetas es ese ruido? Esta oruga está gritando. Hoy la pobre está sufriendo. Lo que necesita es que la visite el cariñoso Dr. Pie. ¡Alto ahí, Dr. Pie! Está a punto de matar a un ejemplar en peligro de extinción, la orugrita... ...que ha elegido este jardín como su hogar. Vale, no la mataré. Acaba el trabajo. Señor Simpson, permitir que muera un animal en peligro de extinción es un delito federal según la Ley de Represión de Libertades de 1994. Ahora es usted legalmente responsable de la seguridad y bienestar de esta orugrita. Encontrará toda la información en este folleto. Consejos para el cuidado de la orugrita. Fijaos en todo esto. Si no es consolada constantemente, morirá. Se siente sexualmente atraída por el fuego.